Muchas veces, hermanos, venimos atribulados, venimos con cargas, venimos con lo que el mundo nos da. Mas venimos a un hospital, que es la Iglesia del Señor. Amén. Donde podemos buscar tu presencia y decirle que lo necesitamos, que necesitamos que Él toque nuestras vidas. Amén. Cierren sus ojos, alabe el nombre del Señor. Aleluya. Anhelamos tu presencia, Señor. Te buscamos de ti, Madre Santo. De tu Señor, que abran todas las cadenas, Padre Amado. De tu Padre Santo, tocamos nuestro corazón, Señor. Anhelamos tu presencia, Padre Santo. Buscamos de ti, Señor. De nuestro Espíritu, te amamos, Señor. De tu amor, te amo, te amo. De la miseria, de la iglesia, te anhelo. Te anhelo. Yo te necesito, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, 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 yo te amo Dios me gustó, Dios me gustó, Él vive en mí, adoración, Dios me gustó, 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 Es el que rellore, es el más serio que le va a dar la fuerza, es el más serio que va a dar la victoria. Es el que rellore, es el más serio que va a dar la victoria. Es el que rellore, es el más serio que va a dar la victoria. Es el que rellore, es el más serio que va a dar la victoria. Es el que rellore, es el más serio que va a dar la victoria. Es el que rellore, es el más serio que va a dar la victoria. Es el más serio que va a dar la victoria. Es el más serio que va a dar la victoria. Muchas gracias hermanos. Venimos con cargas, con dolores que quizás nuestros hermanos no lo saben, pero el Señor lo sabe. Y como decía mi hermano anoche, mi hermano Cristian, el versículo que leyó, hay tiempo para todo. Hubo tiempo para despertarnos, para bañarnos, para comer, para hablar. Ahora es tiempo para adorarle, amén. 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 Se moverá, se moverá. 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 Se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. 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 Como la que sirve, que a la media noche llegó el esforzo Y las que estaban perdidas no con él Como la que sirve, que a la media noche llegó el esforzo Y las que estaban perdidas no con él Están apoyando, como la que sirve, que a la media noche Como la que sirve, que a la media noche llegó el esforzo Y las que estaban perdidas no con él Como la que sirve, que a la media noche llegó el esforzo Y las que estaban perdidas no con él Están apoyando, como la que sirve, que a la media noche llegó el esforzo Están apoyando, como la que sirve, que a la media noche llegó el esforzo Tratúrame, Señor, con tu Espíritu. Tratúrame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, ayer y corazón, Señor. Tratúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, ayer y corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, ayer y corazón, Señor. Tratúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Tratúrame, Señor, con tu Espírit ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!